Estoy hablando con Kana, que está rodeado, no puede moverse. Tenemos a un equipo, creo que es a 02, será a 02, ¿no? El equipo está aquí en el rumbo 220, a 50 metros. Hostia, que nos disparan, que nos disparan a nosotros, me cago en la puta. Dilo, dilo que estamos en la casa. No me jodas, tío, mira que me lo he visto cuando me han encarado. Vale, 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 me cita madre.